El próximo 28 de enero inician pagos del programa del adulto mayor y los puntos de pagos autorizados. Los beneficiarios deben cumplir los horarios de pico y cédula como también los protocolos de bioseguridad. Formarle a los beneficiarios del programa Colombia Mayor que a partir del día viernes 28 de mayo se inician los pagos del subsidio correspondiente al mes de mayo. Estos pagos irán hasta el día 11 de junio. Se pueden acercar a los puntos de efecto autorizados a reclamar el subsidio. Para este mes corresponde un valor de 160 mil pesos. Acercarse los días que tengan su pico y cédula y cumpliendo todos los protocolos de bioseguridad. Lo más importante es la salud de nuestros adultos mayores. En Ocaña hay más de 4.500 adultos mayores que reciben el subsidio que deben ser utilizados para gastos personales. Si tenemos en el municipio de Ocaña 4.595 adultos mayores que son beneficiarios del programa Colombia Mayor. Si tenemos nuevos beneficiarios que les estaremos comunicando, los estaremos llamando, publicando para que también puedan realizar como tal el cobro en este mes. Es muy importante este subsidio para que ellos puedan solventar algunos de sus gastos, para sus medicamentos, para gastos varios del adulto mayor. Entonces es muy importante que lo puedan hacer en el tiempo estipulado para evitar retiros o suspensiones del programa. Los invitamos para que vayan en estas fechas y así evitar inconvenientes en el programa. Esta nueva jornada de pagos irá hasta el 11 de junio. Esta nueva jornada de pagos irá hasta el 11 de junio.